...podrán preguntarle todo lo que gusten a Margarita y a Oscar y ellos contestarán todo lo que saben. Mientras se para su reunión de preguntas, quiero decirles que Eva Trujillo aquí presente ya se incorporó a la dictadura en Brasil y va a estar con nosotros el día de junio 19. ¿Les? No, yo nada más creo que usted es mi ignorancia. ¿Y qué decías de Bob Villan que? ¿Por qué no qué? Porque no se cayó a tiempo, no sé qué dijiste de Bob. Por ahí, por ahí, déjalo, busco. Por no retirarse de tiempo, por no caer a tiempo, por no caerse de tiempo, sí. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no sé. Porque en uno de los conciertos que ofía, toca todos los éxitos y ya su voz ha cambiado tanto y nos quedamos con todos los éxitos que nos cantan de una manera muy distinta, muy, muy, muy distinta. ¿Cómo fue aquel momento que decidieron dedicarse a la escritura? ¿Qué ya estamos platicando en la cantina y ya estamos con la vida? No, no sé, cuéntos. Así que, no, no, pero yo creo que te íbamos por lo decisivo. Bueno, yo te lo decido, ¿a qué no puedo? Si tengo que trabajar. Entonces, cuando no trabajaba, pues si iba a hacer cosas, veo, 21 a los 23 años, 24 años, pero después ya no he podido, o sea, y mi trabajo es ser, o sea, esto es tiempo de vista, y es mi absorber teología y el editor, y es más absorber, porque te quita el tiempo, el tiempo de la memoria, o sea, tienes que estar concentrado en el y la progestión, pues, entonces, te chupa, entonces no puedes, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pantilabra, que dice que no hay que conseguir ese tipo de charlas, pero eso es conseguido, o sea, y de eso vivo, entonces, yo no he podido dejarme ser, o sea, en cierta forma soy un editor profesional, pero soy un editor profesional de oficios, de reglamentos, de dictamos, de cosas así, y un editor profesional de cosas así, y de hicimos, hago mis compéticos y hago unos probados, pero dedicarme a esto todo, sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? No, porque, no, la verdad, bueno, yo estaba en la, seguramente que fue por eso, aunque nunca lo he querido reconocer, estaba en la secundaria, en Atamira, Tamaulipas, en primero, en la, en la nocturna, porque ya no me habían admitido de, 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 de bien, porque me empezaba de la edad, y entonces iba a la plaza de Atamira, y había un chavo que me gustaba, y por eso empecé a escribir, para, para que me hiciera el caso, pero como quiera no me, no me había ahí su caso, entonces, este, nací con la idea de que la escritura iba a ser siempre inútil, pero, sin embargo, siguió insistiendo sobre esa inutilidad. ¿Qué recomendación nos dan a los que queremos empezar a escribir por eso? Julio empezó con nosotros y... Jajaja Jajaja Laisses Jajaja Guión ¿Nom nosotros te preguntamos a ti qué acordes de co SENIOR? Jajaja 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 Piengan la policía que así no nos hable, Jajaja Jajaja personas ¿La sizin Parias De bien, Jajaja Para los jóvenes Jajaja Por ser Puerza o sea, que no escriban, o sea, lo que se te prohíbe y si lo haces con la fuerza es que si eres, o sea, siempre dicen, no haces esto, lo haces porque en un metro, o sea, si, o sea, el hijo debe saber más de esas cosas, o sea, bueno, te están dejando, eso me pongo, esto no trae nada, pero en este momento, no huye, no te vayas, no te vayas, este es el año que le pregunté solillo, este, yo era un estudiante, este, que iba a la capilla de cocina, y me encontré que había un folletito, porque estaba firmado por ese, y luego, este, no sé por qué, eso puse que era el hijo, pero, fui con mis poemas y los yo me elijo, y me dijo, ponte a leer, y eso, y ya, o sea, hasta eso, me elijo, no se acuerda, porque, pero, es ponerse a leer, ese fue tu primer taller, no, yo creo que no hay fórmulas, sería complicado para uno, así que, qué consejos, es decir, pues, cada quien va siguiendo ahí su, su propio camino, hay una época en que uno decía que le damos a los Becerra, a Claudel, hay otra época en que hay que leer a Bukowski, otra en que hay que leer a los Beats, otra en que hay que leer a los Zorlistas, no sé, cada quien pasa por distintas etapas, y ya que, hablando de etapas, y ya que Oscar, pues, retomó a Eligio desde hace 30 años, yo también quiero retomarlo precisamente desde hace 30 años, o sea, ayer, no hace mucho, pero precisamente para, para agradecer, porque Eligio publicó precisamente en 1982, en mayo de 1982, se presentó a Cerebrito, que se llamó Que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros, yo mismo me puse una camisa de fuerza, porque se me tiene un título tan largo que a mí se me olvida, y todo el mundo le decía, que el mar abra sus puertas para que entren las urracas, y que el mar se me cambiaban de nombre, y por supuesto ni yo mismo me lo aprendía, pero la verdad que ese, ese primer, esa primera osadía mía por recoger los poemas, entre los 20, los 24 años, se lo debo a Eligio, y se lo agradezco desde aquel momento, y ahora de corazón se lo digo, y cuando se presentó el libro en la, en la, en la, en la capilla moncina, recuerdo que salió la nota el día siguiente, y estábamos nosotros por ahí, todavía celebrando, porque celebramos toda la noche, y nos llevó la madrugada, y el periódico nos llevó por ahí, y salió la nota con la presentación del libro, y recuerdo algo que no he olvidado nunca, porque Eligio Lloro, y eso para mí es un gesto que, de un amigo, que no puedo olvidar, y entonces este año, que se cumple, saca como 30 años del primer libro, pues yo, parte de esos 30 años se lo debo a mi mamá y a mi mamá. Gracias, yo tengo una pregunta muchachos, ¿qué opinan ustedes de su propia poesía? ¿Cómo te lo digo muchachos? Es una venganza. Pues eso, lo que uno, en mi caso es lo que yo quiero, es que, si escribo un poquito, pues bueno, es lo que puedo usar, pero, trato de que esté bien escrita, y que, y que, y que, y que esté representativa, ¿no? No, no, no pienso mucho realmente, pero no tengo mucho así de creerlo, me puedo pensar mucho en lo que, este, en lo que es, y, no sé si la voy a reunir, porque la reunía aquí es una parte, pero no sé si, que, 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 que fueron poemas bien hechos, que fueron poemas bien hechos, que fueron poemas bien hechos, mira, en un principio, yo pensaba hacer, eh, le contaba a la ley, que, es como un capricho niño, que cumplí 50 años, entonces dije, voy a hacer un regalo, nadie sabe, pero yo, yo me dije, no, y dije, voy a hacer todos, todos mis poemas, y eso son dos poemas que no publiqué, porque, mi primer libro, este, es que es mi primer momento, porque, fui mi autoprítico por el primer libro, ¿Qué es la ganancia? Yo, yo, yo no batallé para publicar, o sea, cuando, o sea, batallé, mi primer libro, yo no batallé, batallé para los demás, pero, para el primero, no batallé, y tuve muchas oportunidades, también, y después ya no, pero, que sí, tuve muchas oportunidades, pero, por alguna razón, no publiqué, y, me, me demoré, y, me, 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 me ayudaron, me, 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 me me di como un circo de ese libro o no se ha notado pero la autopíquita es una que seguramente la policía debe ser una enfermedad que no hace daño, que no hace mucho yo también es complicado hablar de de la obra misma yo creo que en mi caso los primeros diez años como que yo pensaba que podría haber temporadas de sequía y que no se podía publicar entonces y yo hice algo que no recomiendo a nadie que fue los primeros años publicar casi un libro por año recuerdo que en mi familia somos nueve y casi todos nacimos uno por año entonces yo como que como que me traje como que me traje ese mismo y los primeros años desde 82, 83, 85 87 y de ahí ya brinqueas a lo que quizá fue el primer libro ya armado que fue tambores para pasar la fiesta en la UNAM que es un libro de los 30 años y que recoge todos los cinco años anteriores y de en este año cumplir los 30 para hacer el ejercicio de de la capitulación pues si me fue muy muy complicado porque reuní mi obra según yo en 250 páginas una obra reunida no es una ortología sino una obra reunida pero ahora que me llegan las pruebas de ayer tiene 450 y eso me da miedo porque eso parece como una lápida o sea parece la verdad no la verdad si o sea porque entonces estoy así como que una vez hice un ejercicio en una antología de España y salió 54 60 páginas me pareció que sea un buen ejercicio pero luego hice otra antología para Venezuela para Montevila y hice otro ejercicio que es me puse a leer a leer me suene raro porque realmente no lo hago mucho y hice una antología temática entonces eso es el ejercicio más reciente porque casi siempre tengo en la cabeza selecciones de su obra en términos cronológicos y bueno aquí me brinqué eso y hice eso que va a salir en noviembre y que hice un ejercicio como de 10 temas en toda la obra y los reuní empezando de los programas recientes a los primeros poemas y bueno es un ejercicio de una antología como de 100 páginas pero ha sido complicado para uno estarse mutilando rescatando hojas y ramas de los árboles viejos una última pregunta para los maestros que autores admiran que autores o escritores admiran yo me sigo quedando con Ramón López de la grande y como usted Carlos de la sala constantemente yo estoy ahí recapitulando su obra y ya pues murieron los 33 años ya son como estas cosas también me gustan esos dos pero pues para mí paz y bien y en ensayo puedo Sobre todo este, porque es un poema que escribí aquí en este espacio, creo que nunca lo había señalado. Lo había citado con Armando Renis y no llegó. Ahora se puede decir el nombre, porque finalmente que no haya llegado, pues fue positivo, por lo menos para mí. Y en eso que no llegaba escribí este poema de un solo tirón, casi está así como se escribió. Se llama Poema para formar un río, y este poema que ahorita que el hijo mencionó que ha venido el premio de Radio Francia Internacional 2003, como ese dato Ulises me dijo, lo oí cada rato y dice, otra vez. Entonces otra vez voy a leer este poema, escrito aquí, que puede ser seleccionado precisamente de 1800 poemas, cuando todavía el premio de Radio Francia Internacional tenía un premio de poesía, después ya lo quitó. Se llama Poema para formar un río, con un epígrafe de formar la roca, que dice, donde rujan los leones su ira. Con la saliva que gastan mis enemigos para injuriarme, construyo un río en el que navego por las noches con sus novias o sus hermanas. Con las piedras que me lanzan, construyo la casa en la que vivo como rey. Si las pedradas siguen, haré un colominio, lo venderé y será rico, mientras ellos ejercen su derecho a la envidia. Con las balas que me disparan, construyo un árbol de pólvora, al encenderlo nace la vía láctea. Con las palabras que me arrojan, escribo mis libros, si se dan cuenta que en vez de enemigos son mis mejores publicistas, exigen regalías. Agotado su almacén de palabras, balas, piedras, me declaran poeta nacional. Yo vivo escribiendo poemas en servilletas, me churro por las calles de una ciudad que ni siquiera es mía. Cuando mueran, sentiré que algo me falta. Gracias. Recolecto pequeñas piedras, cansadas palabras caídas de algún libro que no llegaron a mi cuenta. Recolecto ligados de colores, alientos y saliva inglesidos que no encontraban labios afines. Recolecto fragmentos que en otro tiempo fueron instrumentos del amor. Otras desesperas, cabellos de paradojas, cerizas de abrazos. Recolecto adjetivos, papeles ordenados. En los bolsillos cabellos afectivos del mundo. Soy el adjetivo que me encuentro, la palabra que me abundiza en la calle. Gracias. Gracias.